¿Qué es la Universidad de México? La Universidad de México para poder trabajar en lo que queremos que en algún momento sea sustentable el turismo en nuestra provincia y es un granito de harina que aportamos nosotros desde la cultura para ese desarrollo. La idea de hacer un desarrollo sustentable del uso de algunas de las cavidades de Nauquén surgió justamente como una forma de, en primer lugar, enseñar nuestro patrimonio, enseñar nuestros recursos y enseñar a trabajarlos en forma más que consciente, en forma sustentable a muy largo plazo. La Universidad de México La Universidad de México La Universidad de México La Universidad de México La Universidad de México